Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas por el derrumbe de un puente vial a la altura de la ciudad italiana de Camerano, en la central provincia de Ancona, informaron los servicios de socorro. Las víctimas fueron un hombre y una mujer que viajaban en un auto sobre el que cayó el puente en fase de construcción. Los dos heridos, en cambio, fueron dos obreros que trabajaban en la obra derrumbada. Ambos fueron transportados al Hospital Torrete de Ancona. El derrumbe se verificó en el marco de los trabajos de ampliación de tres carriles de la autopista A14, en el tramo que va de Ancona Sur a la localidad de Loreto, que fue cerrado a la circulación. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.